Nos vamos a Palm Beach, vota el expresidente Donald Trump, candidato republicano para ser nuevamente presidente, nos vamos allí en vivo, vota Donald Trump, está hablando en estos momentos, lo vemos acompañado allí por Melania, y algunas declaraciones que está haciendo en estos momentos, hablando de lo que fue su campaña, dijo Trump, es la mejor campaña que he tenido, acaba de decir, mientras continúa hablando ante los periodistas, sigue con su, no está con la corbata, que habitualmente lo vemos, falta la corbata de Trump, pero sí lo vemos con la gorra, con el Make America Great Again, la gorra roja, con la bandera de Estados Unidos a un costado, allí está respondiendo algunas preguntas, dice que se siente muy confiado, el candidato republicano que se encuentra acompañado de su mujer, Melania Trump, en estos momentos, en donde vota allí en Florida. está muy confiado, sin embargo, lo hablábamos ayer, él no se anima y no se animaba a dar ningún resultado hasta último momento, ¿no? Bueno, y esta frase, ¿no? Vamos a ser muy inclusivos, dijo Trump, otra de las frases, aparte de decir que se siente muy confiado, que no tiene arrepentimientos, habló muy bien de toda su campaña, campaña que algunos le criticaron por su ferocidad o su virulencia, él está orgulloso de la campaña que hizo, hasta último minuto del día de ayer estuvo recorriendo los famosos ya estados clave, ¿no? que van a decidir esta elección para un lado o para otro, él se encuentra ahora en Florida, allí en Palm Beach, donde vota. Obviamente hay muchas preguntas para Trump en este momento. Se lo ve tranquilo, como calmo, tranquilo, en un día, digo, que es histórico y muy importante. Sí, la verdad que él transmite eso, es verdad, es cierto. Por lo menos es lo que transmite. Sí, es cierto, quizás, obviamente, los nervios y todo va por dentro, pero incluso en su tono al hablar. Esto está ocurriendo en estos momentos, lo estamos viendo en vivo. A Donald Trump, está escuchando algunas preguntas. En una jornada que seguramente va a ser larga y que quizás pasada la medianoche tendremos un resultado aproximado. Sí, es muy probable, sobre todo por lo parejo que dicen que van a hacer las cosas, que recién se sepa pasada la medianoche al ganador de esta elección. Ahí sigue respondiendo algunas preguntas Donald Trump. Una elección... En este super martes. Y una elección que marca dos caminos muy distintos. Según gane uno o según gane otro, son dos Estados Unidos completamente diferentes, ¿no? Porque tienen ideas muy distintas. Sí. Y fíjate que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, aquí en Argentina, en donde hay lo que... Acá es como muy estricta la veda electoral. Trump está contestando preguntas ahora, está hablando de las fronteras. Sí. Dijo, queremos que gente ingrese a nuestro país, dijo, a Estados Unidos, pero de manera legal. O sea, él sigue hablando de lo que encima este, que fue un tema, ¿no? El tema de la inmigración ilegal. Fue un tema de campaña para él muy fuerte. Él está en contra de la inmigración ilegal. Quiere hacer cambios en ese sentido. Y está hablando de ese tema ahora, el día de la elección, sin ningún tipo de reparo ni de problema. Así que allí vemos y marcamos una diferencia con lo que ocurre en otros países, ¿no? Así que, bueno, allí lo vemos a Donald Trump con este look un poco más relajado, si bien está con un saco, con una camisa, pero bueno, sin la corbata, ¿no? Con su mujer Melania incluso con anteojos de sol. Sí, se los ve relajados, calmos, esperando un resultado que, como decimos, podría cambiar la historia de los Estados Unidos. Allí, hablando, hasta se lo ve alegre, ¿no? Se lo ve como... Sí, tranquilo. Tranquilo, creo que es la palabra. También acaba de decir, entre una de las frases que lanzó, nos está yendo muy bien. No sé en qué se basa para decir eso, pero bueno, lo acaba de decir, que la inflación es un desastre. Fíjate que está hablando de temas que fueron parte de su campaña. Sí, que son un punto muy importante para quienes votan allí en los Estados Unidos. La economía, sobre todo, es un punto clave que él le dio muchísimo foco. Y quizá esta tranquilidad, bueno, se debe a que quizá tiene algunos resultados. Sí, o es también un deseo por ahí, ¿no? Un deseo, nos está yendo muy bien. Aparte, recordemos que la gente todavía está votando. Claro, por supuesto. Y los mensajes que se mandan durante el día de la votación también son importantes. Por esto de que, bueno, algunos creen que hay gente que por ahí decide su voto a último momento y que quiere votar a ganador. Entonces, si Trump dice, nos está yendo muy bien, bueno, le voy a dar también mi voto a Trump. Son cosas que no sé si pasan realmente, pero que algunos analistas dicen que sí, que puede pasar y que... Sobre todo los jefes de campaña recomiendan esas cosas, ¿no? Vos mostrate ganador, mostrate confiado, mostrate tranquilo. Hasta último momento todo es estrategia también, ¿no? Para ganar. Absolutamente. Y Trump no deja nada librado al azar. Más allá de que muchas veces también confía en sus impulsos, en su improvisación con algunos temas, pero, digamos, más allá de lo que pueda surgir en el momento, hay muchas cosas pensadas estratégicamente. Así lo fue su campaña con, como decías, Nina, recién, dos temas centrales, uno en la economía, haciéndose fuerte en ese sentido Trump, siendo él un empresario, pero aparte criticando que su rival, Kamala Harris, es parte del actual gobierno, ¿no? Claro. Y si al actual gobierno no le fue tan bien en la parte económica, Trump se mostraba ahí como justamente como una opción distinta. Sí, de hecho hablábamos de una campaña muy violenta, ambos se agredieron mutuamente, realmente de manera muy fea, y por eso también es llamativo verlo tan calmo hablando justo en el día de las elecciones a Donald Trump, ¿verdad? Porque realmente ha sido una campaña muy agresiva, bueno, con diferencias claras. Hablábamos también hace un rato de que, bueno, Donald Trump tiene sus convicciones, es muy directo con ellas, quizá a diferencia de una Kamala Harris que, por otro lado, tiene algunas contradicciones en su discurso, ¿no? En su discurso demócrata. Sí, que lo hablábamos hace un rato con Marcelo García también cuando repasábamos parte de su historia, ¿no? De Kamala Harris y de su actualidad, en donde sí, durante la campaña tuvo algunos mensajes por ahí un poco contradictorios entre sí, ¿no? Pero bueno, lo que ahora estamos viendo es a Donald Trump en vivo desde los Estados Unidos, desde Florida, en Palm Beach, donde él vota junto a su mujer, Melania Trump, y hablando de... Respondiendo todas las preguntas, ¿eh? Hablando de la inflación, como dice allí en pantalla, que dijo que es un desastre en los Estados Unidos, que es un país que no está acostumbrado a tener inflación, ¿no? Porque, a ver, si la comparamos con la inflación de Argentina o de otros países, es poca. Pero en Estados Unidos a veces directamente no ha tenido inflación, entonces, por poca que sea, es mucha para ellos. Así que allí lo vemos a Trump hablando muy tranquilo, muy confiado, como dice allí en pantalla, en medio de las elecciones del Supermartes en los Estados Unidos. Donde hay Estados que son definitorios por la cantidad de electores, recordemos que así es el sistema, no necesariamente quien tenga mayor cantidad de votos es el ganador, hay que hacer el recuento de electores por Estados, y de allí saldría el ganador. Y hoy también hablábamos de un posible empate, que puede suceder en caso de un posible empate. No es imposible que pase, claro. Podrían llegar a tener 269 votos electorales cada uno. O sea, el que llega a 270 o pasa a los 270, se lleva todo y es el del próximo presidente de los Estados Unidos. Cuando alguno de los dos llegue a 270, allí se define la elección. Era muy interesante lo que marcaba hoy Marcelo García sobre la posibilidad de que, en el caso de que gane Kamala Harris, cómo recibiría a los Estados Unidos a una primera presidente mujer y el resto del mundo, ¿no? Y las negociaciones con el resto del mundo, con una mujer al mando. Es todo, por eso decimos, ¿no? Son dos caminos completamente diferentes. Sí, totalmente. Y bueno, no solamente los estadounidenses y nosotros que hoy estamos transmitiendo con una cobertura especial de Canal 26 para varios países esta elección, sino que son muchos países en el mundo que están pendientes de lo que hoy suceda en los Estados Unidos, porque en base a quien resulte ganador también cambiarán algunas cuestiones posiblemente, ¿no? ¿Qué va a pasar con las guerras? ¿Qué va a pasar con Ucrania? ¿Qué va a pasar con la OTAN? Por ejemplo, si gana Trump, ¿no? ¿Seguirá vinculado a la OTAN? ¿Seguirá financiando? ¿Qué va a pasar con Ucrania? Él dijo que terminaba la guerra con Ucrania... En 10 minutos, ¿no? En 10 minutos. Algo así había dicho que esto se terminaba. ¿Y qué pasaría en el otro escenario, no? Si finalmente Kamala Harris es electa presidente de Estados Unidos. Bueno, son los escenarios que puedan suceder y de los cuales, obviamente, también el mundo quiere saber qué va a pasar. Y en base a eso, también, obviamente, seguirán tomándose decisiones para un lado o para otro, ¿no? Sí, y ojalá que puedan ser elecciones con claridad, ¿no? Porque se estaba hablando, y bueno, de hecho, hizo mucho énfasis Donald Trump en el miedo al tema del fraude, ¿no? Ojalá que esto termine bien. Sí, termine calmo, ¿no? Porque las últimas elecciones, y sobre todo cuando fue el tema del Capitolio, ¿no? Eso fue algo muy violento, que se lo acusó a Trump de generarlo. Él negó haber tenido cualquier tipo de participación en la organización de lo que fue ese asalto al Capitolio. Pero, bueno, lo cierto es que sí, durante la campaña dijo que tenía, bueno, esto del fraude, que le podían llegar a hacer fraude. Sí, de hecho, Kamala decía que no le crean, que era parte de estrategias de él para confundir a los electores. Bueno, se va, ¿eh? Sí, así se va, lo vemos retirarse. Habló, contestó las preguntas Donald Trump junto a Melania tras votar allí en Palm Beach, en el estado de Florida, en los Estados Unidos. ¡Gracias!